...de las últimas 24 horas en contra de su designación a cargo de la Comandancia General de la Policía. ¿Cómo reacciona ante estas renuncias y qué mensaje les puede dar a una institución que en este momento parece haber sido removida por su designación? No, muchas gracias más bien por la pregunta. De ninguna manera. De ninguna manera. La Policía se encuentra unida. Tenemos una misión institucional, constitucional. Represento a los 140 mil policías. Tengo el honor y el privilegio. Y desde mi suboficial de tercera hasta los más altos grados. Con el aspecto de algún pronunciamiento no lo voy a hacer. Yo tengo el compromiso. La historia me da una oportunidad para recuperar y que todas las acciones policiales, tanto en la delincuencia común y el crimen organizado, todas estén orientadas, eso es, a recuperar la confianza de nuestra ciudadanía. Y ese es mi total compromiso. Resultados y honestidad. Vamos a dar un enfoque holístico integral ante nuevas amenazas. El ciberdelito, el cibercrimen y otras amenazas que ya conocidas como el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común. Vamos a dar todo enfocado a recuperar la confianza de nuestra ciudadanía. Yo aprovecho la oportunidad que usted me brinda para señalar que ya se efectuó, por mi disposición, se efectuó un estudio para aumentar las vacantes para los ascensos de los señores suboficiales. Y está en estudio en el caso de oficiales. Pero de suboficiales está al 90% aprobado. Entonces, reitero, nosotros, resultados, trabajo, el compromiso con nuestra ciudadanía, todo orientado a nuestros ciudadanos. Estoy consciente de que cualquier acto que sea contrario a nuestra función policial, a la entrega, el de no nada, de nuestros policías, accionaremos de inmediato. De inmediato. No vamos a permitir. Claro que sí. ¿Usted comparte de alguna forma su plan de trabajo? El ciudadano requiere de una policía, como lo es, comprometida. Y reitero y exhorto y felicito a todo el personal policial a lo largo y ancho del país. De acuerdo, comandante general. Es lo que se requiere de quien comanda una institución. Pero el hecho va a este rumor que hay de una huelga policial para este fin de semana. Entonces, además de compartir sus proyecciones y plan de trabajo, habría también que hacer un llamado a la calma, porque la población en diversas regiones del país tiene una situación de incertidumbre por si se concreta esta huelga policial. Gracias por su pregunta. Es muy importante, es muy importante esta pregunta, porque conforme usted puede evidenciar, porque puede señalar cualquier sentimiento o sensación de inseguridad o percepción, tenga la plena seguridad que descarto cualquier huelga nacional de la policía. No hay ello. No hay ello. Tenga la plena seguridad de ello. Le digo a toda la ciudadanía, y le digo exhorto a mi policía, a mis 140.000, que me han dado la oportunidad de dirigir la institución. Mi compromiso es con ellos y con nuestra ciudadanía. Todas las acciones van a ser orientadas a recuperar. Una policía querida y respetada, que reconoce a sus señores suboficiales, que dan la piel, y al igual que nuestros señores suboficiales. Las ideas convencen, el ejemplo arrastra, y ahí vamos, vamos a recuperar la confianza. Totalmente descartado. Reconocimiento de toda esa entrega de los 140.000 policías que tengo el honor y privilegio de representarlos. No lo voy a defraudar. Es el mensaje. Resultados y honestidad. Es el compromiso ante la ciudadanía. Muchas gracias. Entendemos su compromiso y, bueno, está a través de esta señal llegando el mensaje también a la Policía Nacional, pero me gustaría referir a los motivos de las renuncias de estos comandantes y si pudiera específicamente responder a ellas. Se está hablando de un quebrantamiento de la meritocracia, también de un desgaste de la moral dentro de la Policía Nacional. ¿Podría responder directamente a esas aseveraciones de los generales que están renunciando? ¿Se ha quebrantado la meritocracia? Mire, no, de ninguna manera, descartado totalmente. Como comandante general le renuevo el compromiso. La Policía hoy más que nunca está unida para ir a direcciones y la gestión va a ser señalado ya en reunión de comando que tengo unos excelentes generales, oficiales, coroneles, comandantes, mayores, capitanes, tenientes, señores suboficiales, superiores, brigadieres, hasta mis suboficiales de tercera. Estamos comprometidos a recuperar la confianza. Yo me abstengo de cualquier comentario sobre ello. Hoy en día convoco a la unidad y al trabajo articulado con los diferentes medios, como son los medios de comunicación, los operadores. Los malos son los malos. Vamos a trabajar para recuperar la confianza de nuestros ciudadanos, todo orientado a ellos. Y ese trabajo es el reconocimiento a los, reitero, a los más de 140 mil policías que estamos desplegados a nivel nacional. El reconocimiento, nuevamente una política de motivación a la felicitación, a las mejores intervenciones, a destacar públicamente en ese sentido. En ese sentido reitero mi compromiso y tengan la plena seguridad que la Policía está unida y vamos para adelante. Comandante General, tenemos que cerrar. Le pido brevemente, por favor, que nos dé dos precisiones. Las investigaciones en torno a Inti, Sotelo y Brian Pintado, ¿cómo van? Y también el tema que nos preocupa. El paro agrario en Ica, la Panamericana Sur sigue tomada. ¿Qué informe tiene? Bueno, vamos por... Primero, muchas gracias también por su pregunta. En este caso, lamentable de los sucesos y la pérdida de dos vidas humanas de nuestros fondos nacionales, en este caso la policía se allana. Una regla o un principio de nuestra democracia es la transparencia y acceso a la información. Ayer he tenido una reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en este sentido, al estar... Hay una parte de investigación de carácter administrativo y otra investigación de carácter penal. En la parte administrativa, al estar sujetos a la investigación oficiales generales de alto grado, indudablemente que es la Oficina de Asuntos Internos, y así lo prevé la norma, ¿no? Que está a cargo de las investigaciones administrativas disciplinarias. Consecuentemente, la policía se ha allanado y no está realizando las investigaciones, sino el órgano correspondiente de asuntos internos en la investigación. Las investigaciones de carácter penal, totalmente a cargo del Ministerio Público, conforme la autonomía de poderes, y verá la carga de la prueba a través de la acción penal. Es decir, ellos son los entes pronunciados. La policía se allana y ha permitido el acceso a toda la información que deben recabar para que sea una investigación exhaustiva, prolija, objetiva, y que se establezca la responsabilidad, si es que... De hecho, la responsabilidad es que pueda existir en ese sentido. Y en el campo del que usted me dice, en la Panamericana Sur, sí, efectivamente, se han desplegado 650 efectivos policiales. Nuestra función como actor es de garantizar y mantener el orden interno en el lugar. Se ha dado la orden muy precisa, muy cajante, que la policía se mantenga observante y que son los actores principales en este sentido. En conflicto, los que busquen, como todo conflicto tiene sus etapas, se desarrolle la solución lo más inmediatamente posible y se negocie el desbloqueo. En ese sentido, reitero, la Policía Nacional, lecciones aprendidas no va a permitir y no va a haber ningún costo social, esperemos, y esa es la garantía de su Policía Nacional del Perú, que se solucione mediante el diálogo, que es una regla de la democracia. En ese sentido. Bien, muchísimas gracias. Comandante General de la Policía, César Cervantes, conversando sobre distintos temas, este megaoperativo, en el que hay hasta el momento 71 personas detenidas por presuntos actos o organización para cometer actos terroristas. Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos. Le preguntamos cómo está Jessica Edo y Maynayan. Jessica, bienvenida a esta nueva edición. Y Maynayan Patricia, Y Maynayan Alejandra, Y Maynayan Tureycuna, Ñeña y Cunecú, Tirámu y Cúña, Huillacu y Cúña.